Kike Matamitos presenta Loss 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 L ¡Ocupado! ¿Cómo puedo asistir? ¿Dónde estoy? ¿Cómo puedo asistir? ¿Puedes poder asistir? ¿Cómo puedo asistir? ¿Y sombra el sueño? ¿Pueda iscribirse? ¿Puedo asistir? Ok Construcción complete New construction options Building I want to play It's clobbering time, no? Unit lost Unit ready Flasher tank ready Yes, Master Yuri Unit ready Construcción complete Cannot deploy here Building Unit ready Flasher tank ready Construction complete New construction option Unit ready Scanning horizon Yes, Master Yuri Building Our force Let's clear the air Scanning horizon Unit ready Training Unit wasp Building Unit ready Unit ready Construction complete Unit ready Dontn Take ten Unit ready Unit ready Unit ready Brut把 Non spot unit need unit ready ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!